Es un libro que tiene especial interés en relación con el debate a propósito del origen de tales arcadas y su posible vinculación a la catedral vieja de Salamanca. Se planteó por primera vez, ya hace unos años, allá por 2012, si no recuerdo mal, la posibilidad de que estos arcos, estas arcadas que se encuentran en Palamós, en una propiedad que tiene esa denominación, más del VENT, pudieran ser las que formaron parte del claustro de la catedral vieja de Salamanca. Tiene un especial vínculo, además, este debate con la propia Universidad de Salamanca, pues fue allí, en el claustro de la Universidad Vieja, donde hace 800 años empezó a existir la Universidad de Salamanca, en el entorno de ese claustro de la catedral de Salamanca. Hemos conseguido que en un formato A4, columnado, son casi 500 páginas, pero hay muchísima información en esas 500 páginas. Es decir, se ha hecho un esfuerzo considerable para poner el libro al precio de 50 euros, y en definitiva, para que esté en las bibliotecas, para que la comunidad científica lo pueda consultar, pero también que cualquier persona interesada en el tema, en lo que tiene que ver con el patrimonio de Salamanca, con el arte románico, pueda adquirirlo, y pienso que el libro va a tener una buena aceptación. La candidatura final fue la catedral de Salamanca, el claustro de la catedral de Salamanca, del edificio que comúnmente llamamos catedral vieja. Y una vez que entendimos que ese podía ser la procedencia del conjunto de Palamós, luego lo que hicimos fue establecer un análisis de ese claustro en función de sus evidencias, de sus huellas, de sus dimensiones y la posibilidad de relacionar eso con el conjunto que se conserva en el Ampurdán. Y dada que existían también pruebas en la propia catedral, puesto que en la catedral se conservan vigas que proceden de ese claustro y nos marcan las dimensiones de las galerías, esas vigas que están en el Museo de la Catedral de Salamanca son elementos, que no se han movido de Salamanca nunca, elementos básicos, porque son como fósiles directores que nos dicen, esto era así, no más largo, no más corto, las galerías no eran más anchas, no eran más largas, no eran más estrechas que esto. ¿Y cómo encaja el conjunto de Palamós con esas anchuras de las que nos hablan como fósiles directores inapelables, las vigas que están en el propio Museo de la Catedral? Pues como un guante. ¿Cuál es la proporción? Y en este caso, esa proporción, conforme al análisis de capitel por capitel y la discusión de cada uno y los argumentos que entran en juego, corresponde a un 43% de las piezas esculpidas en relación con los capiteles. El procedimiento de análisis a partir de los exámenes de las evidencias materiales del conjunto que está en Mas del Ben, en primer lugar, llevó desde hace ya unos años a la conclusión inequívoca e irrefutable de que todo lo que hay en Mas del Ben es piedra de Villamayor, de la primera a la última. Eso no ha sido discutido por nadie en ningún momento. Lo que se ha discutido es si esa piedra de Villamayor, que tiene millones de años la piedra, si el trabajo de labra de esa piedra, ese trabajo de labra tiene 80 años o tiene 800 años. Confirmada esa procedencia geográfica de Villamayor, se pasaba al siguiente paso, que era determinar cuál era la antigüedad de la labra de esas piezas. Y por tanto, si estábamos delante de unas piezas románicas o de unas piezas modernas de apariencia románica. Y por tanto, vamos a decir, o neorrománico o directamente una falsificación de piezas románicas. Y a partir de ahí, lo que desarrollamos, digamos, fue una investigación en varios frentes, donde el estudio de las apariencias, vamos a decir, formales de las piezas, los estudios estilísticos y sus contradicciones, fueron sólo una de las vías de aproximación. Otra fue comprobar cuál era el efecto del paso del tiempo de la erosión sobre las partes escultóricas y qué antigüedad nos revelaban esas erosiones y en qué medida se establecía una correspondencia entre esta segunda aproximación y la primera. Y una tercera fue establecer unos análisis contrastados entre el aspecto que presentan hoy las piezas en su lugar de destino, donde se encuentran desde hace, en este momento, 51 años, respecto a las series fotográficas más antiguas de esas mismas piezas, cuando aún estaban en la ciudad lineal de Madrid, y de qué nos informan, de qué biografía nos informan esas fotografías, qué historia nos cuentan. En la Edad Media y hasta una época muy avanzada de la Edad Moderna, el radio de acción y desplazamiento de las piedras respecto a cantera de origen tenía una extensión media de 25 a 30 kilómetros como mucho. Y eso significaba que piezas extraídas de la cantera de Villamayor habían sido labradas para algún lugar que como mucho distase un radio de acción de 25 a 30 kilómetros respecto a Villamayor, como extremo de lugar de procedencia. Y en ese ámbito geográfico, el único lugar que se descartó inmediatamente por otras razones históricas que podría haber dispuesto de pieza de Villamayor en época medieval para formar un claustro era Alba de Tormes, pero en Alba de Tormes el claustro fue transformado ya en el siglo XVI y por tanto ese conjunto quedó descartado en los primeros impases de la investigación. Y esto nos llevó a focalizar nuestra investigación sobre la propia ciudad de Salamanca. El libro se ha publicado en la Biblioteca de Arte, es el número 34 de la colección Biblioteca de Arte. Es una biblioteca que está dirigida por el profesor Felipe Péreda de la Universidad de Harvard, al que tenemos que agradecer la dirección de la colección. El secretario de la colección es Eduardo Azofra, profesor de la Universidad de Salamanca y en buena medida quien trajo el libro al servicio de publicaciones de la Universidad de Salamanca porque él era entonces director del servicio de publicaciones.